Música Tambo Noticias, la información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole. Y tras la primera pausa, retomamos la información agropecuaria. Es momento de hablar ahora del sector lechero. Durante este año en curso, el año 2014, la política de uso y manejo de suelos del gobierno ingresa a una nueva fase y busca alcanzar al sector lechero. Según adelantó el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, en este año 2014 se realizará una serie de reuniones con el fin de poner en marcha un plan piloto en este sector. El ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla informó que la iniciativa se desarrollará en los establecimientos lecheros aledaños a la cuenca de Santa Lucía. El programa pretende monitorear los niveles de contaminación del recurso suelo presentes en la cuenca, fundamentalmente en lo que respecta a la presencia de fósforo. A su vez, se prestará especial atención a los efluentes y también se promoverá la reutilización de los líquidos vertidos por los tambos. Ampliamos tras la entrevista con el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, el ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla. Es el otro sector que se va a ir incorporando a partir del año 2014, que es el sector de los productores lecheros, fundamentalmente los que están ubicados en la cuenca del río Santa Lucía. Allí hay que ver exactamente el tipo de planes que se van a tener que presentar, que van a tener seguramente algunas particularidades en relación a lo que son los planes que se utilizan a nivel de la agricultura. Allí la problemática es diferente. O sea, si bien el tema de la rotación también es un tema importante, hay sin duda otros temas de manejo del suelo que tienen un impacto muy importante en la dinámica fundamentalmente del fósforo, que es uno de los temas que preocupa en la cuenca del Santa Lucía. En ese sentido, ya hubo una primera reunión a fines del año pasado y seguramente se va a empezar a trabajar en ese tema específicamente a partir de este año, porque la idea, como está planteada a nivel del cronograma del Ministerio de Agricultura y Pesca, es que a partir ya del 2014 se empiecen a tener que presentar los planes de uso y manejo del suelo para los tambos que están en la cuenca del río Santa Lucía. O sea que ese va a ser otro de los puntos fuertes de trabajo para este año, para los que ya, como usted decía, ya empezamos a reunirnos a partir del año que viene. O sea que toda esta temática de los planes de uso y manejo del suelo va a estar en uno de los primeros lugares dentro de las prioridades que se va a fijar la Asociación de Ingenieros Agrónomos para este año.